Lu Andréa Salomé, una filósofa y escritora nada convencional. Lu Andréa Salomé, feminista, filósofa, psicoanalista y escritora, decidió desde joven dedicar su vida al pensamiento y la filosofía, rompiendo los estándares burgueses del matrimonio y los hijos. Trabajó y fue estrecha colaboradora junto a Nietzsche, Rilke y Freud y figuró en los círculos intelectuales más notables de la Europa de finales del siglo XIX y principios del XX. Luisa Gustavovna Salomé nació en San Petersburgo, Rusia, en 1861. Era hija de un general del ejército imperial ruso que trabajaba las órdenes de los Romanov. A los 17 años ya tenía muy claro que quería dedicarse al estudio no convencional para las mujeres de la época. Convenció al predicador alemán Heinrich Yilod, maestro de los hijos del zar y 25 años mayor que ella, para que le enseñase teología, filosofía, religión y literatura francesa y alemana. Por su magnetismo y belleza, este finalmente se enamoró de la joven y le propuso divorciarse de su mujer y casarse con ella. Lu le rechazó. Dado su interés por los estudios y aunque su madre no veía con buenos ojos este afán, dos años después, Lu viaja con ella a Zurich, suiza, con el fin de inscribirse para estudiar en la universidad, dado que este era el único país de habla germana donde permitían a las mujeres cursar una carrera sin restricciones. Allí cursó estudios de dogmática e historia de la religión. Con 21 años, Lu y su madre viajan a Roma, donde en un salón literario de la ciudad conoce al escritor Paul Rhee, a quien propone vivir en una comuna estudiantil. Poco después, convence también al amigo de este, Friedrich Nietzsche, de quien un par de años después escribirá un controvertido estudio sobre su personalidad y filosofía. Ambos hombres se enamoran de ella por su belleza y su mente brillante. Los tres viajan con la madre de Lu por Italia, pero finalmente se instalan en Alemania, donde Rhee y Lu se separan de Nietzsche al haberle propuesto este matrimonio, al creer haber encontrado en ella a la única mujer que sería capaz de entenderlo. Ella no aceptó el matrimonio, pero les propuso a ambos un triángulo de producción y trabajo intelectual. Lu y Rhee viven juntos varios años hasta que ella se casa con el profesor de lingüística Karl Friedrich Andreas. Al parecer, él la chantajeó con suicidarse. Este será un matrimonio que nunca llegará a consumarse y que incluso, se dice, vivirán en casas separadas. Ella, por su parte, seguirá teniendo relaciones abiertas con otros muchos hombres, unas veces románticas y otras simplemente pistolares, como con el periodista alemán George Leverdur. El poeta austro-húngaro Rainer María Rilke y los psicoanalistas Sigmund Freud y Víctor Tausch. El matrimonio de Lu duró desde 1887 hasta la muerte de Andreas en 1930. Lu Andreas Salomé mantendría la independencia económica de su marido gracias a la publicación de sus artículos y la venta de sus libros. Cuando Paul Rhee se suicida en 1902, Lu caerá en una profunda crisis de la que saldrá gracias a la ayuda del doctor bienes Friedrich Pineles, con quien mantendría una relación amorosa de la que resultaría un embarazo y posterior aborto voluntario por parte de Lu. Cuando conoció a Freud en 1911, le interesó de inmediato el psicoanálisis, siendo una de las pocas mujeres aceptadas en el círculo psicoanalítico de Viena. Freud y ella mantuvieron una profunda amistad el resto de sus vidas. Cuando Lu volvió a Alemania, abrió una consulta psicoanalítica en la ciudad de Gotinga en 1915. Con Rilke su amistad fue más cercana. Fueron amantes durante varios años a pesar de la diferencia de edad. Él, 21 años, y ella, 36. Posteriormente mantendrían una fluida correspondencia hasta la muerte del escritor. Lu enseñó a Rilke ruso para que pudiera leer a los grandes novelistas de su país y también fue ella quien le presentó a importantes personas relacionadas con las artes. Lu Andrea Salomé fue una escritora prolífica. Escribió 15 novelas, ensayos y varios textos de creatividad feminista. Estas son hoy poco conocidas, pero fueron muy populares en su época. Su obra es un compendio de sus pensamientos mezclados con el psicoanálisis freudiano y la filosofía de Nietzsche. Basó sus estudios principalmente en el narcisismo y la sexualidad femenina. Lu Andrea Salomé murió en Gotinga a los 76 años de edad en 1937 de un fallo renal. La Gestapo entonces confiscó su biblioteca pocos días después de su muerte, motivo por el cual, alegan los expertos, su obra ha sido tan poco conocida y difundida. Fue una mujer fuerte y dotada de una gran determinación que vivió con extrema libertad su vida, algo poco común en su época y a pesar de que el tiempo le fue eclipsando, fue una figura admirada y querida por hombres ilustres del pensamiento y el arte europeo de su tiempo. Con 30 años viaja por toda Europa y era una figura muy conocida y admirada en los círculos intelectuales. Era una mujer muy interesante porque hizo muchas cosas diferentes. Se consagró al estudio y pasó muchos años devorando libros. Nunca ambicionó el matrimonio ni la maternidad porque para ella era un freno a sus inquietudes intelectuales. Lu solo quería ser libre e independiente, aunque para ello tuviera que romper muchas barreras. Y así lo hizo.